Y seguimos recordando acerca de la radio aquí en Sitácuaro, Michoacán y continuamos con el tema que está muy interesante mi guida Prissy. Sí, está muy coquetón, acá para recordar y todas las anécdotas. Bien, pues como ya lo decíamos, esta transmisión que se llevó a cabo del maratón, donde instalaron las bocinas, pues en aquel entonces se llevó del 26 al 29 de noviembre de 1959, fue aquel maratón en aquella fecha. ¿Y qué crees? Que también entre los datos curiosos, los primeros años de aniversario de aquí de la radio, llegó en algunas ocasiones a venir, ¿qué crees? Pedro Infante, aquí a cantar a la ciudad, parece que no, pero sí. Sí, tuvimos la suerte de tener aquí a esa maravillosa estrella de cine. Por supuesto, pero lamentablemente, solo fue en pocas ocasiones, se pretendía que cuando fuera el aniversario número 10, para 1959, pudiéramos contar, pudiéramos, como si yo hubiera estado ahí, ¿no? Es que eres parte de él, es parte de él. Bueno, me siento muy identificada, nada de ese creer, pero bueno, para aquel entonces las personas querían que Pedro Infante estuviera presente, pero como bien sabemos, él fallece en 1957, entonces lamentablemente ya no se pudo. Ya no alcanzamos a contratarlo. No, ya no, ya no pudimos. Sin embargo, se tuvo la oportunidad, ¿no? Bueno, no yo, ¿eh? Aquellos agentes. Se tuvo la oportunidad de que viniera y bueno, es algo que la gente lo recuerda con mucho cariño, mucha estima. Además, cabe mencionar incluso que se dice que en una ciudad, por pequeña que sea y por muy pequeña que sea su estación de radio, el hecho de que ya tenga dos es porque hay cultura, hay este... Bueno, independientemente de la educación, perdón, yo creo que hay mucha cultura y entonces los citacuarenses en este caso nos debemos de sentir orgullosos porque contamos, bueno, con dos estaciones, las que ya mencionábamos en un principio y que incluso nada más tiene alcance en el estado, ¿no? Ya su señal ya abarca en varios municipios, ¿no? Así es, y además otros estados de la república como es el vecino Estado de México y Guerrero. Y como bien lo mencionas, también yo he escuchado en las transmisiones de radio que también gente de Estados Unidos vía internet también tiene la oportunidad de escucharlos. De hecho, pues mandan saludos desde allá. También se puede, exactamente. La tecnología ya también invadió aquí la radio de Citacuaro, ¿no? Pero, Pablito, la que estábamos hablando era la XTA. La XTA. Sin embargo, también contamos con la XCX. La XLX empieza... Perdón, hay unas que es amplitud modulada y otras es frecuencia modulada. Así es, exactamente. Este se funda el 1 de mayo de 1956 y se da gracias a la iniciativa de don Manuel Esteban Polos y don Pedro Muñoz Picasso. Mira, tiene el mismo apellido que yo, pero no... Se me dice que es tu pariente, con razón sabe mucho. No hay ninguna relación, pero sí fíjate que checando datos digo, ay, mira... ¿No serán mis parientes? No, no creo, pero tiene mi apellido. Además, se escribe diferente. Ah, ok. O sea, está viéndolo aquí. Fíjense, en mi... ¿cómo se llama? En mi iPod estoy viendo aquí. Ah, ok. No, pero sí, entonces gracias a ellos. Yo creo que siempre es bueno, ¿no? Que hay esas personas que tengan esa visión, esa iniciativa, porque si no, de lo contrario no tendríamos muchas cosas o no gozaríamos de muchas cosas como es, por ejemplo, la televisión o el radio, este, o sea, muchos de los aparatos tecnológicos podríamos decir que tenemos hoy en día, entonces, o gran, o gran, o otros proyectos, ¿no? Por pequeños que parezcan se tiene que iniciar de algo, de la idea de algo, ¿no? Y que es de, es de un servicio también para la, para la comunidad, para el municipio, ¿no? Es este, es parte de, de algún, algún servicio que en determinado momento ya ves que hay alguna emergencia, este, como, como ahora se, se, se estila en la radio, que cuando alguien pierde algo, pues rápido le hablas a la radio, o una, una gente se pierde por ahí, también hablamos a la radio, también por la, por el municipio que no está tan grande, ¿no? Aquí rápido, pues se puede, se ubican, y este, y es un servicio también, ¿no? Sí, también funge como, este, como servicio, tienes razón, o sea, no nada más como medio de comunicación, sino también como brindar un apoyo, un servicio a la comunidad, en este caso aquí a, este, a nuestro bello Zitacuaro, pero también contamos, bueno, además de segmentos de música, pues también con otras informativas, este, con algo también cultural, incluso yo me acuerdo que en algún tiempo había un doctor, este, aquí en Zitacuaro que daba en algunas, este, tenía un espacio, en donde, bueno, pues obviamente hablaba de lo que es su campo, ¿no? Su área, este, daba unos, este, consejos, este, explicaba a la gente, ya sabes, de prevención, cosas por el estilo. Incluso yo me acuerdo que hasta cuando estaba yo chiquita, había un padre, no recuerdo el nombre, este, una disculpa, pero que venía a leer el evangelio del día. El día, a las 12 de la tarde, ¿no? Ajá, así es, pero venía a leer el evangelio. Entonces sí se, la radio es un medio en donde tiene, es un abanico de oportunidades y de posibilidades, ¿no? Donde puedes, este, tú... Comercialmente, socialmente y culturalmente, ¿no? Así es, exactamente. ¿Alguna experiencia, este, que tengas tú, una anécdota que nos quieras compartir, Pablito, buena, mala, no sé? ¿Qué crees que, como te mencionaba, en cuanto a los servicios, una ocasión se me perdió mi cartera? Ajá. Y también, este, tuve que, a un amigo también, últimamente, por ahí se le perdió una cartera. Ajá, es un chiste local, ¿eh? Y este, y por ahí, este, hablamos, hablamos a la radio, pues, para que nos, no sé, este, la gente, pues, si la encontraba, que nos la, no la regresara, ¿no? Este no llevaba muchos miles, unos cuantos, pero, a lo que importan a veces son las, las credenciales, ¿no? Ah, no, también las, para identificar, seguro. Sí, todas las, todas las identificaciones, y es un servicio que te proporciona la radio, ¿no? En aquellos ayeres también escuchaba Tres Patines, ¡ah! También, ¿ese no lo escuchas de tú? No, que creo, no. No, entonces, estoy viejito, ¿no? Sí, yo creo que sí. Este, la hora de Tres Patines, a mí me divertía mucho, tenía como unos 12, 13 años, ¡uh! Sí, sí, era una serie por ahí, los abuelitos me han de, se han de identificar conmigo, y, este, una serie, este, muy, muy cómica, mucho. Pero escuchabas radionovelas, ¿verdad? También radionovelas, sí, también. Cuando le hacían así, este, los caballos, y, este, ahí sí uno se, 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 se viajaba uno por allá, ¡ah! Sí, ahí vienen los caballos y todo eso. Pero es un medio de que también estimula la imaginación, ¿no? Sí, eso, sobre todo eso, ajá, porque uno se imagina, ¿no? Cómo va el caballo, en dónde, si va montado o no, o sea, sí, todo, es muy, muy padre. Muy padre. Fíjate que yo de radionovelas no me acuerdo mucho, pero sí son muy, muy, este, populares, pero fíjate que de los cuentos, sí. Yo recuerdo que todas las mañanas, cuando el sol entra por mi ventana, no, no es cierto, iba, este, a la primaria, ponía la radio y escuchaba los, este, los cuentos que en aquel entonces pasaba, pero no hace mucho, ¿eh? No, hace mucho. Hace unos treinta años, cuarenta años. Hace unos quince años, más o menos. Ah, ok. Y yo escuchaba mucho los cuentos, fíjate que no, me gustaba a mí mucho los cuentos, o sea, me despertaba, me desayunaba, me ponía mi uniforme, me peinaba y todo, y este, e incluso en el trayecto para la escuela, pues los iba escuchando y la verdad que era muy, muy divertido, muy buen locutor en aquel entonces, la verdad que lo hacía tan ameno, tan agradable, que a los niños de verdad que les gustaba. Y sobre todo porque yo creo que aquí en Citacoro es también el que te den la oportunidad de hacer la llamada y de, ay, compláceme con tal canción. Con tal canción. Y mándame saludar a fulanito de tal, a mañanita de tal, o a la colonia, tal, etcétera. Yo creo que también es un acercamiento, ¿no? Este... Que bien que lo mencionas porque ahora con todo, con todo este auge de las redes sociales, pues hay veces que pudieras tú pensar o la gente pudiera pensar, no, pues la radio ahora como que ya bajó su nivel y todo ese show. Pero el hecho de que tú hables y que pidas la canción, pues este, también ya es algo que no se debe de perder, ¿no? Porque también es algo bonito, ¿no? Y que también como las redes sociales tiene mucha audiencia, pues también la radio. Sí. Y no te quita nada con, pues a veces pedir una canción. No, por supuesto, para nada. Además, y bueno, ya por último, pues este, comentar que Citacoro, pues es un municipio que a base de mucho comercio, ¿no? Hay mucho comercio sobre todo en el centro, este, del municipio y que, bueno, mucha gente en algunos casos, pues no cuenta con una televisión, ¿no? Mientras está en sus negocios. ¿Y qué es lo que tiene más a la mano? Pues el radio, ¿no? El radio, ¿no? Entonces creo que es una muy buena opción y que a pesar de los tiempos y así siga habiendo y desarrollándose nueva tecnología, pues creo que el radio, no sé, el radio va a seguir y se nos va a seguir quedando en el recuerdo, en las memorias de muchos de nosotros. ¿De cada uno de nosotros? Para aquí, a muchos, a muchos, la posteridad. Y siempre es un medio de comunicación que cuenta con un servicio siempre útil para toda la sociedad y tenemos infinidad de comentarios y de temas que sacar de la radio y todo esto. Pero continuamos aquí en su programa. ¡Hola, Michoacán! Hola, buenas tardes, amigos de Hola Michoacán. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro invitado se llama César Gutiérrez. César Gutiérrez, hola, mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, hermosa. ¿Pablito? A ver, ¿qué tenemos? Mi querida Rob, aquí estamos ya con la entrevista con mi querido amigo César Gutiérrez, que nos trae un tema muy interesante acerca de las empresas que se pueden desarrollar en otro ámbito, mi querido César, online. Claro, claro. O sea, que es un tema muy interesante para todos los negocios. Y pues el tiempo es todo tuyo, mi querido César. Te vamos a empezar a preguntar acerca de este tema que nos traes. Claro, sí. Platícanos de tu empresa. ¿Cómo está constituida? ¿Qué servicios nos ofrece para todos nuestros amigos de Hola Michoacán? Claro que sí, Pablo. La empresa se llama CWF, Consultores Web. Es una agencia de diseño y desarrollo web que trata de ofrecernos los servicios a empresas que vean este programa y que deseen llevar su negocio a internet. Mucha gente considera que es muy caro este tipo de servicios, pero con nuestra asesoría podemos ver que hay precios muy accesibles para cada negocio. Realmente hoy, por ser mi primera aparición en tu programa, te traigo una promoción llamada Tu Primer Web, el cual va enfocado a las pequeñas y medianas empresas que nunca han tenido una página web, que no tiene ni la más remota idea de cómo realizarlo y nosotros les daríamos asesoría paso a paso para que alcancen esa presencia en internet y logren promocionar su producto o su servicio en internet. Ah, ok. Por ejemplo, yo tengo un negocio de X, alguna zapatería, no sé, una tienda de ropa, pero yo quiero promocionarlo contigo. ¿Tú qué es lo que me sugerirías para yo poder hacer crecer mediante esta tecnología mi negocio? Claro, claro, mira. De hecho, hay muchas opciones. Es una de las grandes ventajas de internet y de nuestros servicios que ofrecemos. Una opción sencilla es hacer un catálogo de tus productos y ofrecerlos a través de internet para que el cliente pueda ver el precio, la disponibilidad e incluso ordenar a través de internet y recibirlo en la puerta de su casa. Es una de las opciones. Otra opción sería promocionar a través de correo electrónico y redes sociales los productos que ofreces para que más gente te conozca y obviamente se acerquen a tu negocio. Ah, mira, o sea que es una opción y un servicio muy completo el que proporciona mi querido César. Ya lo saben, es otra opción. ¿A quién va dirigida este tipo de servicios? Va desde pequeñas, medianas y grandes empresas que quieran hacer uso de este servicio. Realmente la tecnología está ayudando a cambiar el mundo y muchas empresas no se dan cuenta que pueden hacer crecer su negocio adquiriendo más clientes dando a conocer su producto. Sí, ya es una herramienta muy útil, ya lo que tú mencionas, para hacer crecer el negocio dentro de este medio, ¿no? Ya la tecnología pues va avanzando y puede ser una herramienta muy útil para todos los negocios y crecer más, ¿no? Y quería dar, Rox, algo que le quieras preguntar aquí a Césarín. César, ¿qué servicio nos puedes ofrecer? Claro que sí, Roxana. Mira, hay varias opciones. Una es rediseñar tu sitio, si tú ya tienes uno, de tal forma que sea compatible con las nuevas tecnologías. Estamos ofreciendo principalmente el Responsive Design. Se trata que tu sitio web se vea bien si lo visitas desde un celular, desde una tablet, una computadora o incluso hasta una televisión. Ya ves que se están poniendo de moda las Smart TV. Mucha gente está dejando ir clientes porque su sitio web no está actualizado y nosotros podemos darle asesoría gratuita y a un bajo costo de qué es lo que consideramos que le funcionaría para promocionar su empresa en Internet. Ok. A ver, dinos, para nuestros amigos que nos están viendo de Hola Michoacán, ¿cómo te pueden contactar? Claro que sí, mira. Mi celular es 715-136-0325 y a través de un mensaje, una llamada, podemos nosotros acercarnos o mandar a un asesor para que le explique de acuerdo a su negocio qué es lo que más le conviene. Tenemos diferentes servicios a ofrecer y dependiendo de la empresa es la solución que nosotros ofrecemos. Ok. Pues ya saben, amigos de Hola Michoacán, contáctenlo. Y pues, a ver, Pabrito, ¿qué más? Pues mi querida Rox, a unarle a esto, a esta información que nos trae mi querido Cesarín, este, los costos que tú realizas para este tipo de servicio que proporcionas en cuanto mencionabas pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿cómo los manejas? Igual, ¿cómo dicen por ahí? ¿de acuerdo al sapo de la pedrada o cómo manejas tus precios? Tenemos diferentes soluciones. Realmente se trata de enfocar una solución de acuerdo a cada negocio. ¿De acuerdo a cada negocio? Sí. Ok. Realmente eso es nuestra misión principal. Para eso, nuestros consultores pueden presentarse en tu negocio, platicarlo contigo y ver cuál es lo que más se acerca a tu negocio, a tu presupuesto y, obviamente, que sea de buena calidad. Porque la idea es que este servicio y este producto sea dado a conocer a más personas. Ok. Y que les sea útil, ¿no? ¿Qué es lo importante, verdad? Claro. Pues ya lo saben, mis queridos amigos, mi querida Rox, un tema muy interesante acerca de las, de la tecnología que hoy en día hay y este, y no va a ser la primera vez que vamos a tener aquí a Cesarín dándonos este tipo de información. Lo vamos a tener constantemente aquí visitándonos en el programa, pues para irnos actualizando en cuanto a, en cuanto a los servicios que él proporciona y este, y lo tendremos aquí a, seguido, ¿no? Sí, Fabrita, así es. Mi querida Rox, pues, ¿qué más le quieres preguntar a Cesarín? Pues más adelante, ya en otras ocasiones, vamos a poder saber más de la información que nos va a estar dando nuestro amigo Cesar. Y muchos gustos, Cesar, y gracias por acompañarnos en este programa. Gracias, Fabrita. Siempre serás bienvenido y vamos a estarte viendo por aquí, ¿sale? Pues esta es la entrevista con Cesar Gutiérrez y seguimos aquí en su programa Hola Michoacán. Mis queridos amigos de Hola Michoacán, pues esto fue todo el día de hoy. Mi querida Pris, ¿se terminó el programa? ¿Qué te pareció? ¿Cómo estuvo? No, la verdad, muy, muy interesante. Lo disfruté mucho. Creo que hubo de todo. Es bueno que haya variedad, fíjense, ¿no? Pero, pues sí, lamentablemente ya llegó a su fin. Me divertí mucho. Fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, con Rox, que nos acompañó aquí el día de hoy. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso a Rox! Que como bien saben, cada programa tenemos alguna sorpresa, alguna amiguita que por aquí nos ayuda a conducir y ya va a ser nuestra conductora Rox. Rox, ¿cómo te sentiste para entrevistar a nuestro amigo Cesar? Muy bien, gracias. Gracias por haberme invitado y espero otra invitación. Y mucho gusto de habernos conocido. Son unas grandes personas, igual que la productora. ¡Ay, saludos! ¡Den un saludos a la productora! ¡Ay, ya le estás haciendo la barra! ¡Ay, no! ¿Cómo crees? Sí, mi querida Rox, pues aquí estamos, somos tus amigos y para lo que te apoyemos y gustes, pues aquí nos echamos la mano, ¿sale? Muchas gracias. Ok. Y mi querida Pris, las redes sociales, recuérdales a nuestros amigos de Hola Michoacán. Ah, claro que sí. No olviden seguirnos. En Facebook nos encuentran como Hola Michoacán. Dennos, perdón, un like. Aquí un manita arriba. Estamos también como Hi Michoacán y Hola Michoacán TV en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal. Vamos iniciando. Lo estamos haciendo con todo el gusto y todas las ganas. Y, bueno, queremos saber también sus comentarios, algún consejo, algo que nos quieran hacer saber por medio de estas redes. Bueno, ya saben, ese es el contacto. Claro que sí. Por ahí, algunos saluditos que tú quieras mandarle a tus amigos, a tus familiares. No sé, Rox, aprovecha la pantalla ahorita que puedes. No, pues a ustedes, a mamá, que la quiero mucho. Eso nunca debe faltar, a mi papá y a mi novio. Ah, no podía faltar. No, no podía faltar. Yo por ahí les quiero mandar un saludito a Edgar Estrada y a Rubí Caballero, que nos ven por aquí en el cerrito. Pues por ahí siempre están al pendiente de nuestras redes sociales, del programa. Y mi querida Pris. Sí, Pris. Ay, pues yo le mando un saludo igual a mi familia, a mi mamá y a mi hermana. Un besote grande. Así es. Bueno, y esta información que les proporcionamos el día de hoy en el programa, pues esperamos que sea muy útil para todos ustedes. Y, pues continuamos con los temas, mi vida, Pris. Para el siguiente programa, pues traeremos otro tema que les pueda servir a nuestros amigos de Hola Michoacán. Y, pues, ¿algo que quieran añadir? Bueno, pues nada más mandar nuevamente un saludo a los municipios de la región oriente que nos ven. Angangueo, Jungapeo, Ciudad Hidalgo, Tuxpan, ¿quién más me falta? Jiringo, Áporo. Ah, es cierto. Por ahí si se nos va alguno, pues... No lo tomen a mal, simplemente ya saben la prisa, ¿no? Que ya se nos está acabando el programa y acá nos están correteando. Claro, claro. Y este es un espacio para todos ustedes, mis queridos amigos de Hola Michoacán. Y esto fue su programa Hola Michoacán. Adiós. Adiós.